Si encendió mi casa, oh my god, me van a matar. Este es el de la cara ahí redonda. ¡Oye, Dani! Ni entran eso. ¿Qué haces, Cris? Te lo ves solo, vas a tragar. ¿Qué estás viendo? Ah, viendo los tomates. ¿Qué tamaño está? Vaya, carajo. ¿Qué te viene? Oye, ¿qué eres luego? ¿Por qué le vas a poner ahí? Para que se empiece. Se me echó hielo, no, no. Cuidado. ¡Oh! ¿Qué haces? Oye, vos sigue en la ensalada loca. ¿Qué haces? ¡Gracias! Yo era esto así Ok, ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.